Al menos dos sujetos que portaban armas de fuego cortas asesinaron a tiros a un hombre que se encontraba a bordo de un auto en la colonia Santa Elena de la Cruz. La agresión armada se presentó en el cruce de las calles Abrante y Oviedo de la colonia en mención de Guadalajara, cuando la víctima se encontraba a bordo de su auto y fue sorprendido por los sujetos armados. Trascendió que el hombre se encontraba estacionado en los momentos en que aparecieron los dos agresores que de forma directa y a corta distancia le dispararon para luego salir corriendo de la zona.